Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy, sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí, qué será de la vida de ella el día en que yo me aleje Si ella sueña que estemos juntos y nunca la dejé Yo soy su plan de vida, le causaré una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá que fuera ella la que me dijera que esto ya no daba más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va y se va Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy, sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón también es delincuencia De que vale seguir solo por llevar la apariencia La relación murió, más allá perdió la resistencia Ganó la tentación, la maldad nos separó Pa' qué seguir peleando cuando ya no hay razón No pierdas el tiempo, mami, conclusión Prefiero ser sincero que romperte el corazón Si te duele lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación Fue miedo no decírtelo en el momento Tú encerada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Oh no Cómo decirle que no Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decirle que me voy Sin que le vaya a hacer daño Oh no Si ella da la vida por mí Por mí Ella da la vida Oh no Oh no Adiós 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 Adiós